¡Hey! ¿Qué está pasando Corillo? Espero que estén todos bien. Bienvenidos a otro video más. Este es quien le habla Gifre Kicks. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a toda esa gente que hicieron posible a que este canal llegara a los 2.000 suscriptores. Gracias, gracias por el apoyo. Y ahora vamos para los 3.000, pero necesito la ayuda de toda esa gente que aún no se han suscrito, que se suscriban y no olviden activar la campanita para cuando yo suba videos como este, usted sea el primero en ser notificado. Dicho eso, mi gente, quiero hablar un poco de la Jordan 11 Cherry. Ustedes saben que esa tenis está pautada a salir ahora en diciembre. Ustedes saben que la Nike nos regala una Jordan 11 todos los años. Y esta vez, pues, son las Jordan 11 Cherry. Pero hace una semana atrás hicieron el Shark Drop. Mucha gente pudieron cachar este Shark Drop basado en que estaban ahí pendientes de que ese día iba a salir el Shark Drop. Ese día, pues, hicieron un en vivo, hablando de la historia de la Jordan 11. Y a eso de 42 minutos después que salieron en vivo, fue que tiraron el Shark Drop. En esos momentos estaban hablando con el diseñador de esta tenis en particular. Y ahí fue cuando tiraron el Shark Drop y, pues, yo creo que mucha gente que estaba pendiente, pues, tuvo el chance de cacharla como este servidor que pude cachar mi size. La otra cosa que me sorprendió, en dos días la tenis llegó aquí. Hoy estamos lunes, pero esta tenis me llegó el sábado. El sábado fue que me llegó. Se tardó, el Shark Drop fue el miércoles. Hoy viene tres días. Tres días se tardó en llegar la tenis, algo que me sorprendió. Pero aquí las tengo, mi gente, y quiero enseñárselas. Pero antes que nada, quiero enseñarles la caja. La caja no es algo de otro mundo. Es normal. Como siempre, ellas vienen en, las Jordan 11, regularmente vienen en este estilo de caja, que la tapa es totalmente negra y la parte de abajo es totalmente en gris. Podemos ver el loguito del Jumpman y el nombre de Jordan Air. Ahí, se lo pueden ver. Y estas son las, son unas size 10 y medio, en mi size personal. Y las especificaciones en la Air Jordan 11 Retro y son White, Varsity, Red, Black. Ahí está, mi gente. Pero nada, la caja normal, como les dije. So, las tengo aquí, mi gente, deja que ustedes vean esta preciosura. Preciosura, preciosura. En cuestión del material que utilizaron, es uno premium. So, ya ustedes verán. Así que vamos allá a enseñarles la tenis, mi gente. Bueno, mi gente, aquí las tengo en manos. ¿Y qué le puedo decir? Es una tenis que amerita estar en su colección, sí o sí. Sí o sí. Sin ninguna duda. Así que, hagan sus diligencias para que ahora en diciembre la puedan cachar. So, nada, vamos a hablar rapidito de los detalles de ella. Pero antes que nada, les voy a dar un 360 para que ustedes la vean. Mira, la tenis está chula, chula, chula. Y nada, vamos a hablar rapidito de la suela de afuera. Como pueden ver, ella vino, es translúcida o como le llaman en inglés, ice. Es una suela que se ve chula, pero a la misma vez, al pasar del tiempo, pues empieza como a verse oxidada. Coge como un color amarillo, pero está chulo, está chulo, ¿verdad? Cuando la hacen así, podemos ver, en la parte frontal tenemos este color rojo, igual que en el talón. Vemos el judgment en color blanco. Y como ustedes saben, la fibra de carbono que no puede faltar en la Jordan 11. Este, esto se ve chulito, ¿verdad? Con los colores rojo y negro, está muy chulito. Me acuerda al juego ese de mesa. Nosotros en Puerto Rico le llamamos dama, es checker, si no me equivoco en inglés. Eso es lo que me, se me viene a la mente una vez que veo esa, la fibra de carbono. Bueno, y nada, podemos ver en el panel de al lado, podemos ver parte de la suela, ¿verdad? De la ice, como le llaman en inglés. La suela es totalmente en blanca, el mismo blanco que utilizaron en la parte de arriba. Y como ustedes saben, que las Jordan 11, pues llevan ese material en charol. Algo que se ve chulito, se siente que es un material bueno. No es como el que utilizaron en la Cool Grey, que se siente como que utilizaron un material cheapy, ¿verdad? Como uno dice para este, no. Este se siente como más o menos como el de, el de la Concord. Así me meto el material que utilizaron en este, en la Cherry. Y vemos más arriba en el panel, pues totalmente en blanco. Vemos el John Mann en rojo, bien chulito ahí. Y en esta parte de atrás del talón, vemos el número 23 también. Y también podemos ver, ustedes saben que en la lengua, pues lleva ese diseño en las Jordan 11. Estas vinieron con unos shoelaces blancos, que también le dan ese toquecito bien chévere. Ustedes saben que los gavetes que se utilizan y el estilo que tiene aquí es como si fuera estilo, cuando usted ve el canasto de baloncesto, que es donde va la malla. Pues por eso es que los gavetes son de ese estilo, así como bien grueso. Eso es lo que representa la malla del canasto. La tenis está chula, mi gente, está chula. Vemos que en el soft liner es totalmente en rojo. Y la plantilla también en rojo con el John Mann en blanco. No sé si lo pueden ver ahí, mi gente. Bien chulita, bien chulita. Tengo entendido de que a pesar de que dice que es retro la tenis, bueno es retro por el modelo, pero en el color es la primera vez que tiran este color. No es como las Concord que ya habían salido antes, las Breve que habían salido antes. Esta es la primera vez que tiran este color, que quiere decir que mucha gente puede que vayan detrás de ella, especialmente la gente que colecciona. Que bueno, para ellos es importante, verdad, tener la primera de este color. Luego, no sé cuántos años más pasarán que a lo mejor tiran nuevamente este color, pero la que siempre va a valer más es la que siempre tiran primero, como esta que está aquí, mi gente. Otra cosa, en estos momentos la tenis no está muy arriba en el mercado de reventa. Está apareciéndose como el año pasado cuando tiraron las Cool Grey, que el precio se mantuvo ahí, muy cerca del retail. Así está pasando con esta, pero eso no quiere decir que se van a quedar en esos precios. Yo les recomiendo que hagan su diligencia para que puedan cacharla a retail, que no vaya a ser que después no se duerma y tenga que pagar bastante para tenerla en su colección. Eso nada, los voy a dejar hasta aquí, si te gustó el video, no olvides regalarme el like y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para cuando yo suba videos como este, usted sea el primero en ser notificado. Nada, mi gente, los veo en el próximo video, se me cuidan. Bendiciones.